Si tú me quieres chiquita, ¿pa' qué quieres esperar? El tiempo se está pasando, yo ya me quiero casar No sea que se pase el tiempo, no sea que de solterona Tú y yo me puedas quedar, otro que tenga dinero Tu amor me pueda ganar Si tú me quieres chiquita, ¿pa' qué quieres esperar? El tiempo se está pasando, yo ya me quiero casar No sea que de solterona, tú y yo me puedas quedar Otro que tenga dinero, tu amor me pueda ganar Y cumbia contenta con ella bailó El día de los novios alegre pasó Porque para novia que sí la aceptó El papá y la mamá también se alegró Y cumbia contenta con ella bailó El día de los novios alegre pasó Porque para novios que sí la aceptó El papá y la mamá también se alegró Si tú me quieres chiquita, ¿pa' qué quieres esperar? El tiempo se está pasando, yo ya me quiero casar No sea que de solterona, tú y yo me pueda quedar Otro que tenga dinero, otro que tenga dinero Otro que tenga dinero, tu amor me pueda ganar Y cumbia contenta con ella bailó Y el día de los novios alegre pasó Porque para novia que sí la aceptó El papá y la mamá también se alegró Y cumbia contenta con ella bailó Y el día de los novios alegre pasó Y el día de los novios alegre pasó Porque para novia que sí la aceptó El papá y la mamá también se alegró Y cumbia contenta con ella bailó El día de los novios alegre pasó Porque para novia que sí la aceptó El papá y la mamá también se alegró